bueno muy buenas tardes a todos soy yo como siempre su amigo jason con un nuevo vídeo ya llevamos varios días sin subir vídeos bueno en el vídeo de hoy vamos a continuar con el desarrollo de cómo fue el desarrollo de este personaje de nuestra ladrona nuestra ladrona hecho en ser us entonces vamos a seguir con con este proceso ya sería el vídeo número 3 la parte número 3 donde vamos a continuar viendo cómo fue el proceso para el desarrollo de este personaje entonces pues en la clase pasada en el vídeo pasado pues habíamos visto cómo estábamos haciendo como esta chapita quedamos como en esta parte de cómo fue que hicimos esta esta chapita para correr esto entonces vamos vamos a continuar entonces aquí estamos pues como todos saben utilizando un una imagen ilustrativa de esta figura de esta pieza que nos deja el instructor en el curso para que la podamos utilizar para desarrollar esto entonces aquí seguimos haciendo piecitas las vamos puliendo vamos haciendo crease por polygroups no hay mucho que explicar acá todo el proceso es el mismo si han seguido la serie de vídeos de este personaje entonces todo el proceso lo mismo aquí estamos haciendo como el terminado de de la correa como si como cierto terminado que es éste los terminados como los pasadores para para nuestra correa o sea creando esos pasadores y utilizarlos como una brocha son como los botoncitos como estos detalles que vemos acá es como como el agarre como si estuviera cosido ese ojal son como los más más accesorios para crear nuestra brocha esta parte es ésta o sea como pueden ver que va a tener nuestra correa acá todos son terminaciones detallitos accesorios que va a tener nuestro personaje pues si podemos seguir utilizando cosas de los anteriores accesorios vamos utilizando cositas todos a base de polygroups todos a base de polygroups todo es a base de polygroups lo ideal en esto es digamos que todos estos accesorios irlos guardando como les dije antes para futuros proyectos como les he dicho en videos anteriores guardamos todos los accesorios para futuros proyectos utilizamos todas esas cosas que nos pueden servir aquí ya vamos a hacer la pose o sea ya teniendo todos los accesorios pues primero antes de pasar a todo esto primero hacemos una pose o sea vamos a hacer la pose que fue la que nos basamos en el concepto digamos que pues esta es la pose que pueden ver entonces digamos unimos todo todos los subtools y ya empezamos con este plugin de transpose master entonces unimos todo las subtools nos automáticamente nos pone todo en una topología muy bajita para poderlo trabajar a base de máscaras entonces aquí vamos doblando el brazo que es este de acá vamos moviendo cada pieza porque pues digamos que al tener todas las subtools unidas entonces cada piecita de estas cada accesorio es un polygroup aparte simplemente seleccionamos ese polygroup y lo enmascaramos para irlo ubicando en su lugar dependiendo de la parte del cuerpo que se va a mover vamos enmascarando esto es con mucha delicadeza demasiada delicadeza porque si deformamos demasiado o sea si somos muy bruscos al momento de hacer la pose se nos va a ver feo, horrible aquí ya vamos generando la pose vamos moviéndole las piernas, vamos enmascarando aquí se nos genera una deformación horrible entonces en este caso tuvimos que borrar lo que fue el body lo que es esta parte de acá y esta parte de acá la pantalonética borrarla porque pues si hubiéramos hecho la deformación o sea la pose con todo esto se nos hubiera visto re feo o sea se nos hubiera deformado demasiado entonces ahí en esa parte pues tuvimos que hacer doble trabajo por así decirlo porque ya pues ya con la pose hecha pues ya podemos volver a esculpir esto vamos a hacer como este body y la parte del pantalon y ya vamos ajustando la cintura vamos suavizando vamos suavizando esas zonas que se nos deforma y también digamos cuando terminemos de hacer la pose podemos seguir agregando geometría arreglar ciertos músculos todo aquí ya vamos ajustando las manos aquí enmascaramos el rostro para poderlo mover o sea dependiendo de de cómo está entonces aquí vemos que está un poco como inclinado mirando hacia un lado también ajustamos los ojos la dirección de los ojos también estamos ajustando las las la parte de la de las armaduras las vamos ajustando a su posición tamaño como pueden ver ahí tuvimos un pequeño error no sé por qué la verdad pues a la final pues esa pues esa son no se iba a ver entonces aquí ya empezamos a tener los polygroups de los dedos cada una de las falanges y las vamos moviendo o sea digamos para que tengan la pose para que agarren el arma bueno esta en esa parte en esta parte va a tener es como la como esa arma que tiene no sé cómo llamarla como una de esas que lanzan como flechas yo no sé cómo no sé cómo es que se llaman esas armas y pues en esta en la otra va a tener lo que es la espada entonces vamos ajustando la posición de los dedos ya cuando tengamos los dedos hacemos un dynamish de las manos para que se nos una todo eso y no se nos vean esos entre cortes entre falange y falange hacemos un dynamish para que ya sea una sola geometría aquí lo que les estaba contando al principio anteriormente aquí ya con la pose hecha ya podemos volver a hacer el body ya teniendo la pose entonces igual es el mismo proceso o sea poligrupos vamos enmascarando por poligrupos generamos los poligrupos para poder hacer otra vez este pequeño corte y los bordes también o sea como este detalle que sobresale también hacemos un z remesher para hacer un kumesh igual close holes para tapar los huecos que nos genera aquí como pueden ver aquí ya hicimos el z remesher aquí ya vamos haciendo como los bordes un poligrupos por los bordes para hacer un kumesh o un strut y listo una subdivisión dinámica que se nos vea más suave ese detalle hacemos cierto crease crease en los bordes para que nos genere ese crease por poligrupos aquí ya seguimos con lo que es como el pantaloncito esa pantalonética tendría la pose hecha como pueden ver aquí se nos deformó un poco pero eso se puede arreglar o sea así generamos los poligrupos para poder hacer las costuras las costuras la de los bolsillos y vamos esculpiendo sobre esa subtool como para generar esas ciertas arrugas y así tapamos ciertas imperfecciones que se nos generó en el cuerpo al momento de haber hecho la pose vamos suavizando también hicimos el close holes para tapar estos agujeros internos igual volvimos a hacer un poligrups por los bordes vamos ajustando el pantalón que no nos quede tan ancho que nos quede más o menos al estilo del cuerpo que quede más o menos apretado no mucho pero pues aquí generamos el poligrupos para poder hacer esta terminación acá poligrups aquí para poder hacer esta costura seguimos puliendo el cuerpo un poco vamos arreglando todo lo que se nos deformó por ejemplo la rodilla como pueden ver aquí pueden ver que se nos deformó un poco aunque al final no se va a ver mucho por la armadura que lleva ahí seguimos ajustando un poco el cuerpo la cabeza vamos ajustando las piezas vamos arreglando el cabello seguimos ajustando con la herramienta con la demo topological la demo de topología mejor dicho que ya tenemos dos que es la demo que es la estándar la demo que nos mueve todo el objeto y la demo topología nos mueve ciertas partes del objeto aquí ya hacemos lo que es la corredita esta correa la vamos ajustando pueden ver enmascaramos ajustamos ya empezamos a utilizar las chapitas que hicimos anteriormente como una brocha que es esta de acá ya las empezamos a a colocar para encontrar todos esos detalles aquí pues tratamos trate de poner los senos los pechos más más juntos aquí ya estamos usamos la de topological para generar esta geometría que es como la correa que nos descuelga que sale de aquí el pantalón y aquí ya empezamos con las deformaciones para que esta parte sea un poco más delgada y ya pues utilizamos los accesorios que hicimos anteriormente como brochas y las ponemos acá que es nuestra terminación de esa correa pueden ver entonces ya empezamos a a utilizar todos esos detallitos que hicimos aquí generamos como una curva con uno de los accesorios que hicimos con esta terminación de correa como lo convertimos en una brocha y luego lo pasamos a modo curva que es para hacer estas correitas y aquí ya utilizamos también esta otra pieza que hicimos que es como lo que va sujeto a la correa y al pantalón como la pantalonética seguimos reutilizando para generar este detalle estas terminaciones acá y ya agregamos ese cilindro de nuevo para volver a hacer como esto ya la forma jugamos también con los deformadores ir ajustando formas vamos moviendo vamos pasando por cada una de las subtools vamos ajustando aquí creamos como unos poligrupos en lo que son estas manguitas para poder colocar la correa de una manera más sencilla utilizando como la lo que separa al poligrup de uno del otro entonces eso nos sirve con shift lo que hace es que cuando tenemos una una brocha de curva con dar con shift si no estoy mal si me acuerdo ahorita lo que nos genera es que nos genera un nos pone la la correa más si nos da la vuelta completa en todo lo que es el poligrupo de esa zona o sea en un video más adelante se los voy a explicar en una clase de SIRUS donde veamos eso entonces se los voy a explicar aquí ya generamos como la correa o sea teniendo ya estas correas aquí hechas generamos como lo que tenemos o sea lo que es esto aquí con las chapitas finales con esas terminaciones también hicimos como accesorios aparte convertirlo en una brocha aquí seguimos ajustando el pelo aquí ya utilizamos la otra el otro accesorio que hicimos tenemos otra imagen lo miro aquí ya se nos podrá ver mejor aquí más o menos es como este detallito como lo que si se agarre que sostiene la 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 correa a la base del saco entonces seguimos ajustando aquí ajustamos la boca que no se nos vea tan seria hicimos una expresión a la boca que no se nos vea tan seria sino un poco más sonriente aquí seguimos ajustando uy esto seguimos acomodando el pelo aquí ya hicimos como cierta sombra a los ojos que es la sombra que nos puede generar este párpado los párpados aquí ya empezamos a hacer las correas esta parte fue muy tediosa tuvimos que hacer una correa pues varios tipos de correas digamos todo esto son subtools aparte entonces empezamos a vamos generando las correas con la brocha de curva que hicimos aquí ya estamos haciendo como esto que va aquí metido entre esta o sea podemos asumir que todo esto es una correa completa pero pues lo que hice fue cada parte cada correa de estas es independiente para poder tener una mejor facilidad de ajustarla toda completamente hacer todo esto de una sola curva es imposible ya no tendríamos que pelear mucho con eso porque ya seguimos generando aquí ya agregamos la chapa esta terminación que hicimos también aquí agregamos otro tipo de correo o sea otro otra corredita otra corredita lo vamos ajustando pueden ver listo y vamos acomodando vamos agregando vamos moviendo todo listo todo con poligrupus para poder también hacer como este detallito que ya vamos a ajustar enmascaramos y ajustamos en esa zona de atrás la zona de aquí atrás tenemos esta misma detallito pueden ver podemos reutilizar todo esto para hacer estos pequeños accesorios aquí agregamos otra correa todo eso todo es ir jugando fue una parte muy tediosa ya se pero pues a la final se logró también jugamos con las deformaciones que nos genera ese tipo de curvas pueden ver ya que hacer esto con máscaras nos deformaría muy horrible la esta entonces simplemente con con las deformaciones vamos aquí ya agregamos la chapita con una brocha agregamos la chapita y le vamos ajustando a la forma a la dirección en la que va la correa que es como curvada aquí ya agregamos como este como esos huequitos para donde va ajustada la listo seguimos jugando con con los polygroups aquí ya hacemos la espada o sea teniendo igual que el cuerpo tenemos ya la espada dibujada en 2D y simplemente cogimos la imagen y la la importamos a a cyrus para hacer el canco es esta espada es muy sencilla de hacerlo o sea también utilizamos aquí esta misma o sea como pueden ver esta misma la reutilizamos acá o sea es muy bueno tener todo esto ya guardado hecho para reutilizarlo en ciertos en otros personajes nos puede servir para otros personajes que hagamos entonces igual estamos haciendo este detalle con los polygroups jugamos hacemos crease crease eh subutilización dinámica que vamos ajustando como este detallito que este detalle también nos quede en la en la otra parte en la otra parte en la zona en el respaldo de la espada a que sea simétrica mejor dicho agregamos la joyita jugamos con las deformaciones para ajustar el mango que nos quede un poco más ustedes me entienden seguimos jugando con las deformaciones aquí ya la tendría ya teniendo lista la espada simplemente la ubicamos donde quiero que que nos quede y lo mismo o sea ya empezamos a hacer lo que es la otra es la otra arma que es esta no tengo una imagen donde se nos vea mucho mejor aquí creo que con esta esta se nos vea mejor no no tengo una imagen que se nos vea bien pero bueno ustedes yo creo que logran entender que es ese tipo de arma es igual que con un plano vamos destruyendo la línea o sea vamos destruyendo los edge para generar estas formas listo entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta acá en esta tercera parte vamos a dejarlo hasta aquí ya vieron ya vieron como fue que se hizo la correa como se terminaron de generar estos accesorios como se hizo la espada como hicimos la pose volvimos a modelar volvimos a hacer como la escultura de estos detalles de todo esto listo volvimos a hacer el pantalón las costuras todo eso listo entonces no siendo más espero les haya gustado este vídeo si te gustó dale like compártelo con tus amigos coméntalo suscríbete a mi canal y no siendo más nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima chicos chau chau